Bueno mi gente, hoy vamos a hacer un vídeo paso a paso para la gente de YouTube y luego para mi plataforma de Hoxman Vamos a hacer un blanco platinado, en este caso vamos a hacer un blanco perlado ¿Por qué? Una de las cosas que mucha gente se pregunta y que muchos de ustedes les gustaría saber Cómo realizar un trabajo paso a paso y que quede blanco Una de las cosas más importantes que tienen que saber y que tienen que tener en cuenta Que para realizar un blanco en una persona el cabello tiene que ser un cabello 100% saludable ¿Ok? Ese es el primer paso que tenemos que tener en cuenta El segundo paso que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo de color como este Y como el color que queremos realizar que es blanco, que es un trabajo muy difícil Que es un trabajo que conlleva mucha concentración y un buen conocimiento para poder lograr un buen resultado Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Altura de tono del cliente, luego vamos a hablar con el cliente y vamos a preguntar Si ya ha pasado por un proceso químico, si su cabello es 100% natural ¿Ok? Y si su cuero cabelludo está en buen estado Ahorita hablando con él ya me pude dar cuenta que es un cabello 100% natural Y que está en condiciones para realizar una decoración y llevarla a un blanco ¿Ok? Porque muchos de ustedes por ahí dicen Roy, ¿Cómo yo hago un blanco platinado? ¿Cómo lo realizo? Chicos, realmente para realizar un blanco platinado no se va a hacer en cualquier cabello No todos los cabellos están en condiciones para llegar a un nivel tan alto de decoración Y que quede en buen estado Recuerden que lo que nosotros hacemos con la decoración es maltratar el cabello Entonces, llegar a un nivel máximo, ¿Ok? Con la decoración a un nivel blanco, un fondo ya prácticamente con poca pigmentación amarilla Va a ser muy difícil que el cabello se mantenga estable Entonces, el cabello con el cual nosotros vamos a realizar una decoración Tiene que ser un cabello en condiciones, ¿Ok? Que tenga buena textura y que sea 100% saludable En este caso, chicos, hoy quiero presentarles, ¿Ok? El material con el cual vamos a trabajar para mi gente de YouTube Hoy vamos a trabajar con un peróxido de 20 volumen de esta marca, ¿Ok? Y vamos a trabajar con esta marca de polvo de colorante Rápidamente, me voy a colocar unos guantecitos Que me va a ayudar a mí a que no se maltrate mi piel o se maltraten mis dedos, ¿Ok? Voy a prender mi balanza, ¿Ok? Voy a prender mi balanza Vamos a trabajar con la tapita del polvo de colorante Vamos a poner la balanza en cero Y vamos a utilizar una y dos Vamos a utilizar 45 gramos, 50 gramos Vamos a utilizar 50 gramos de polvo de colorante Por 50 gramos de peróxido de 20 volúmenes 70, ¿Ok? Vamos a mezclar ¿Dónde vamos a empezar a hacer la decoración? Vamos a empezar en esta parte En la parte más alta de la cabeza Apartar todo el cabello Voy a empezar a trabajar, ¿Ok? En sesiones finas Sesiones bastante finas Bien ordenadas No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Dale like, compartir Déjenme sus comentarios ¿Ok? Trabajo paso a paso hoy para ustedes Sesiones Sesiones finas Sesiones Que a mi me ayuden A distribuir bien el producto Ok Rápido Vamos Ahí Importantísimos Los pinceles Tienen que ser buenos pinceles Para poder distribuir bien el producto Ok Si no, no vamos a poder Trabajar bien Vamos Rápido Vamos 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 y la vez que te teñitas ¿te brota mucho o poco? no mucho che, un poquito ah, te acostumbrado antes te ha curado antes importantísimo chicos, es algo que siempre va a existir no va a dejar de existir la molestia de la decoración no va a dejar de existir la noche es verdad chicos que tenemos que ser rápidos, precisos ok, a la hora de aplicar el trabajo ok, entonces no va a dejar de existir la noche Amén. Amén. Entonces vamos ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El último fue el local del año pasado en abril. ¿Pero no te hiciste más nada? No, no te hiciste más nada. Vamos a elevar todo arriba. Vamos a elevar toda la parte de arriba. Vamos a dejar esa parte que vaya a ir colorando. Vamos a elevar toda la parte. 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 De este lado también hacemos lo mismo. Vamos a elevar toda la parte. 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 de coloración molesto un poco, ok, esto me va a facilitar a mí, a que no se me irrite tanto el cuero cabelludo, rápido voy manejando, ok, ok, vamos ahí, vamos tocando, ok, vamos haciendo sesiones finas, acá nos damos cuenta que falta, corregimos, ok, 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 y rápido voy arreglando esta línea hacerlo más recto las líneas finas ahora lo que podemos hacer es peinar toda la mecha para arriba ahí se va a enredar porque tiene un largo bastante considerable en la parte de arriba peinamos todo para arriba y ahí rápidamente para terminar la sección tiene que ser fina vamos a ver en secciones largas como esa agarran una sección trabajan con la mano clave esto clave es clave trabajan con la mano ahí le dan a la raíz rápido para terminar cuántos minutos llevamos ese 24 minutos y y pero como te siente peorla te arde un poquito si arde es porque está bueno el producto ok ok Rápido Ahí con el peine Vamos chicos Corregimos de ahí Vamos a sentir que te arde, ¿en la parte de atrás? Sí Enlante no, porque ya pasó, ¿no? Sí Es como que se acostumbra Es donde uno empieza a colocar Después como que baja ¿Cómo sentiste las decoraciones anteriores, bro? Tipo así ¿Gardol bastante? No, o sea, sí, digamos, pero 30 Claro, no Pero te la bancaste Sí ¿Qué tú sientes que es lo que más jodido de hacer estas cosas, bro? Así por lo menos vos como La declaración La declaración, ¿no? Tienes que esperar con el producto arriba Si me molesta un poco En la segunda de eco me imagino que cuando te empezaron lo colocaste al día bastante Siempre molesta Importante, ¿y chicos? ahí me voy a proteger sus orejas colocar un pedazo de papel en la nuca ok, la parte de adelante que no se corra ok así que esta decoración la vamos a dejar un tiempo de pose de 40 minutos ok, 40 minutitos y ya en un ratito volvemos bueno chicos acá vamos a retirar esta primera deco ok Gracias por ver el video 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 Bueno chicos, acá ya terminamos de retirar la primera decoración Ahora vamos a hacer la segunda decoración Una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de nosotros realizar una decoración es saber en qué fondo me encuentro, ok? Y cómo está la decoración global, ok? Cómo se encuentra globalmente la decoración para yo poder realizar un trabajo de color y poder tener un resultado que a mí me dé de lo que yo quiero hacer Entonces, ¿qué vamos a hacer chicos, ok? Vamos a analizar toda la cabeza, si nos podemos dar cuenta, todas las partes de acá atrás, ok? Que es donde más se produce calor, está bastante clara, más clara que la parte que nosotros empezamos Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros o qué voy a tomar en cuenta a la hora de hacer una segunda decoración? Para todas las personas que me siguen en mi canal de YouTube, se pueden suscribir a mi canal, denle like, compartir este conocimiento que hoy les voy a brindar paso a paso Entonces, ¿qué vamos a hacer chicos? Lo primero que vamos a hacer nosotros, acá, ok? Lo primero que vamos a hacer nosotros es ordenar, ok? Una de las cosas la cual nosotros a veces no logramos, ok? No logramos tener unos resultados globales perfectos es ordenarse, ok? Ordenar al cliente, ordenar la forma en cómo nosotros vamos a trabajar, ok? Ordenar la forma en cómo nosotros vamos a aplicar esta decoración Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dividir, ok? Voy a dividir el cambio de plano de mi cliente, ok? Ahí yo voy a dividir el cambio de plano, ok? Si te pueden dar cuenta, hay una diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo, ok? Bastante grande Entonces, ¿qué yo voy a hacer chicos? Yo voy a dividir, ok? Yo voy a dividir, yo voy a dividir bien Todas las, la parte de este trabajo, ok? Voy a dividir bien la parte de este trabajo Voy a dividir bien, ok? Y voy a empezar a aplicar la decoración, ok? Desde acá arriba Voy a empezar desde acá arriba, ok? Voy a terminar acá arriba Si se pueden dar cuenta, las raíces están bastante claras Así que no sería necesario llegar tan a la raíz Las raíces están bastante claras Entonces chicos, lo que vamos a tener en cuenta Acá, para realizar esta decoloración, ok? Es, vamos a aprender la balanza, ok? Y vamos a mantener el mismo volumen Ok? La misma preparación Vamos a utilizar 44 gramos de polvo decolorante, ok? Peróxido de 20 volumen de esta marca O 70 gramos Vamos Vamos a revolver Vamos a trabajar Ordenadamente Si se pueden dar cuenta Ok? Vamos A dividir 1, 2, 3, 4 En 4 secciones La cabeza Vamos a dividirla Y vamos a empezar Ok? Por la primera parte Por la parte más oscura Recuerden bien Por la parte más oscura Así que Vamos a empezar Ok? Ok? vamos ahí si se pueden dar cuenta ok si se pueden dar cuenta en esta segunda de correlación no voy a tocar tanto su cuero cabelludo ok y aunque estamos trabajando con un peróxido de 20 al estar tanto tiempo de exposición en la piel va a ser mucho más agresivo ok así que un peróxido de 20 volúmenes no va a ser tan agresivo en el sentido como un peróxido de 30 de 40 de 50 pero tener en cuenta que este peróxido es uno de los peróxidos más respetados en el color una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que hay que ser rápido hay que ser secciones finas y no hay que tocar tanto el cuero cabelludo en los laterales vamos a poder tocar el cuero cabelludo sí pero bueno teniendo en cuenta que estamos trabajando con un peróxido bajo en una piel ya tratada porque ya está tratada esta decoración ya la primera decoración afecta a la piel entonces tratar de cuidar mucho la piel en la parte superior de la cabeza ¿por qué? porque en la parte de los exteriores no hay tanto calor en la parte de arriba sí porque está todo el volumen junto y al estar todo el volumen junto está todo el calor concentrado ok vamos a poner mi teléfono gracias gracias Gracias. 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 Rápido Y amigo Arde un poquito ¿Molesta un poco o no? Casi nada che No mucho Vamos Importantísimo chicos La técnica de aplicación Tiene que ser la técnica adecuada Sesiones finas Sin tocar tanto Su cuero cabelludo ¿Quién? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, lo que ustedes quieran donar, voy a poner mi CBU arrobado en la cuenta de YouTube, en todas las cuentas. No, no, no. Paso a paso. Ok. Voy a dejar arrobado mi cuenta de Instagram. Arrobado mi cuenta de Paypal y también mi cuenta de Mercado Pago. Y pueden hacer sus donaciones. Rápidamente voy ahí chicos, vamos a limpiar su rostro, voy a dejarlo limpio para ir a la parte de atrás y enseguida terminar. Vamos en la parte de los laterales. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Vamos a ir. Ahí, rápido, vamos hacia arriba, tocamos, ok, vamos ahí, tocamos hacia arriba, rápido. Tenemos que hacer lo más rápido posible, ¿por qué? Porque esta segunda de coloración molesta un poco, entonces, mientras menos tiempo estemos con el pincel, mejor, así no va a molestar tanto. Más rápido, así hacemos pasar rápido el tiempo. Recuerden que el tiempo de pozo lo empezamos a contar luego de que nosotros colocamos el papel, ok, luego de que nosotros colocamos el papel. Vamos a ir rapidito, vamos a la parte de aquel lado, la parte de atrás y terminamos. Muchas personas me preguntan, Roymer, ¿cómo puedo evitar el aldol del cuero cabelludo? Es imposible, ¿por qué? Porque es un tratamiento químico que no es adecuado para trabajar en la piel, ok, o recomendado para trabajar en la piel. Sin embargo, nosotros hacemos algo que no se debe hacer, pero bueno, lo hacemos, en el sentido de que vamos en contra de los reglamentos de colorimetría. La misma preparación vamos a mantener. Rápido, levantamos. Con orden, ok chicos, con orden. Rápido, vamos a terminar. Estar lo más cómodo posible, por ahí a veces se me hace difícil la cámara, grabar paso a paso, que quede perfecto para ustedes. Lleva mucho trabajo, mucha inversión, producto, tiempo. Hoy estoy sacando un tiempito para todo mi canal de YouTube, que ha venido creciendo muchísimo, que ha venido sumándose gente a través de mis conocimientos, ok. Pero bueno, detrás de esto hay un montón. Ok. Muy rápido. Muy rápido. Y vamos rápido a la parte de atrás para terminar. Tienes buena piel, loco, eh. No es esa piel que se pone roja. Y raro porque a veces, por ejemplo, vos que tenés acné así como en la cara, ¿viste? Son las personas que más les sale costritas en la cabeza. Por el químico, ¿viste? Por el químico, ¿viste? Es realmente este químico difícil para la piel y sin embargo, imagínate que te hagan una de 40 y de 50, amigo. 40 y 50, no se puede hacer de coloraciones. No se puede hacer de coloraciones. Los lugares que ustedes vayan viendo alguna cosita rojita, no lo toquen con la brocha. No toquen, ¿ok? No toquen. No toquen. No toquen. No toquen. Si, limpiarle, que quede bien prolijito, si le ponemos los papeles y ya está, mira. Vamos rápido, así que ya saben chicos, esto va a ser una clase de donación a voluntad para todas las personas y paso a paso bien explicadito para todas esas personas que tienen dudas, también pueden inscribirse en mi academia, yo les enseño otro tipo de técnicas. Yo he hablado de otras técnicas desde coloraciones. Ok. 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 llegue en la parte de arriba, voy a empezar a trabajar en sesiones más finas, ok rápido no le vamos a vender un curso esta vez, vamos a regalarle un paso a paso sencillo que ustedes puedan donar lo que ustedes quieran, ok vamos rápido ok, rápido rápido y sencillo, ok ok vamos a seguir rápido ok 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 así que mi gente para terminar rápido, para abrir un par de canales y no arda tanto, en el cuero cabelludo lo que vamos a hacer es abrir todas las secciones, ok vamos a abrir todas para que no se caliente tanto el cuero cabelludo, ok y vamos a hacer esto vamos a abrir de esta forma, aquí abriendo los canales, acá en el lateral también, ok vamos a abrir de esta forma, aquí abriendo los canales, acá en el lateral también, ok para que no se caliente tanto, ok y no arda tanto, en el cuero cabelludo, ok acá igual moleste tanto, ok moleste tanto ok ok en realidad a veces moleste un par por ahí ok 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 rápido rápido los laterales ya están bien rojitos ok, abrimos ahí cuando ustedes vean rojo el cuero cabelludo que es donde está más actuando la parte química abran con el pincel para que respire esa parte, ok y así vamos a dejar reposar, ok 45 minutitos, ok esta decoloración y ya estamos en la protección ahí los laterales en la parte del cuello también ahí ok ok y vamos a dejar 45 minutitos y estamos, ok bueno chicos, acá terminamos 45 minutos, ok el agua tiene que estar al tiempo, importantísimo agua al tiempo si quiere estirar un poquito la cabellita más para atrás ok, no puede ser muy fría este es el de los momentos más felices que puede tener un cliente en colorimetría el momento donde ya el químico no hace nada de efecto por el agua, ok ojo con la ducha, el agua no puede estar muy caliente, ok tiene que ser un agua neutra, fría llama a la Facu, vamos a decir ok ok y cuero que ayuda está impresionante, ok la ayuda también impresionante Impresionante, grabar la vida de leche con la cámara, que estamos trabajando, no sé, que se vea que estamos haciendo algo, que se vea pro, ya no, eso, y amigo, ahora como sentí, se te estaba aprendiendo el rancho, yo era ahora y se estaba aprendiendo el rancho ahorita, entonces chicos, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros realizar una decoración, que tenemos que limpiar todo su cuero cabelludo de todo el producto que hay ahí dentro, vamos a agarrar y vamos a lavar bien, con un champú neutro, todos los residuos que hay dentro del cabello, ¿ok? Y amigo, ¿ahora? ¿Y la segunda década? Sí, pero quedó clarito. Y no se le escuchó gritar acá abajo, así que no la veo tanto. Ajá. Miren el fondo de decoración que logramos, ¿ok? Fondo de decoración bastante lindo. Es que retiremos todo el residuo. El matizador, nosotros vamos a proceder a poner la tinta. Ojo, que la tinta no la vamos a poner en el cuero cabelludo, ¿ok? Vamos a trabajar por encima del cuero cabelludo. Ahí, suavecito, ¿ok? No ser tan rústico la hora de nosotros hacer un global, ¿ok? Con sus manos, agresivamente ir, ¿ok? Si no, secamos con parmadas. Recuerden que la piel no es la misma. Pero miren el fondo de decoración. Se pueden dar cuenta, ¿ok? Vamos a levantarlo. Miren cómo está en toda la parte de abajo. ¿Ok? Miren el pelo. Entonces, ¿qué voy a hacer, chicos? Lo voy a matizar, ¿ok? Lo voy a matizar. Puede ser con cualquier matizador. Realmente, el matizador no es el que le va a dar el color. Realmente, el que le va a dar el color es el tinte, ¿ok? Puede ser cualquier matizador. Mucha gente pregunta, ¿Roymer matizador? Sí. El matizador que estoy trabajando yo es una marca propia. Pero ese matizador es para no utilizar tintes. ¿Por qué? Porque ya solamente con el matizador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá lo que vamos a hacer, hoy quiero explicarles a ustedes una fórmula, ¿ok? Y a todas las personas que me siguen en mi canal de YouTube, una fórmula de cómo yo voy a hacer el platinado paso a paso, ¿ok? Me han compartido una fórmula que yo siempre utilizo, ¿ok? Y el matizador va a ser un matizador cualquiera. Puede ser el alfapar, puede ser el de Schwark, puede ser el de Belle, el de L'Oreal. Lo más importante acá, chicos, es el fondo de decoración. Si no tenemos un buen fondo de decoración, no vamos a poder lograr el tono que nosotros queremos. Recuerden que para hacer un blanco es un tono que nosotros causamos mediante una neutralización, ¿ok? Que es una neutralización. Vamos a aplicar unos números de tintes con una cierta cantidad de amoníacos que me va a permitir a nosotros neutralizar los fondos indeseados, ¿ok? En este caso es un fondo amarillo claro, fondo altura 10, importantísimo. Entonces, puede ser cualquier matizador, mucha gente me dice, oye Roy, ¿qué matizador? Puede ser cualquiera. ¿Ok? Este matizador no es fuerte, y al no ser fuerte, no arrastra tanta pigmentación o no matiza tanto, ¿ok? Este matizador me va a permitir a mí realizar el tinte, ¿ok? Sin que se bloquee la decoración. Acá vamos a dejar un tiempo de pose alrededor de dos minutitos, ¿ok? Dos minutitos vamos a dejar el tiempo del pose en matizador, y luego vamos a realizar nuestra respectiva fórmula para mi neutralización, ¿ok? Vamos a retirar el producto, tira para atrás, bro. Tira la cabecita. Tira la cabecita para atrás, bro. Tira la cabecita. Tira la cabecita. Tira la cabecita. una vez retiremos todo el exceso de champú que hay vamos a hacer la neutralización con el tinte lo vamos a hacer en semi húmedo no lo vamos a hacer en seco bueno chicos ahora vamos a hacer la parte del tinte voy a dejarles por acá los números de tintes con la cual yo voy a trabajar voy a trabajar con el 1021 de esta marca de la marca Igora para todas las personas que me piden que me siguen no se olviden suscribirse a mi canal y voy a dejarle todas mis redes también voy a dejarle mi parte para la colaboración ok voy a dejar mi paypal suscrito también voy a dejarle el alias también y vamos a utilizar el 951 de la marca de Igora ok estos dos tintes vamos a utilizar con peroxido de 10 volúmenes voy a utilizar 16 gramos de 1021 de Igora el 951 de Igora también ok y esta va a ser la fórmula y vamos a ponerle 80 de peroxido de 10 volúmenes ok con 10 volúmenes vamos a trabajar vamos a explicar cómo vamos a poner el tinte en toda su cabeza ok vamos a tratar de trabajar preciso no vamos a tratar de tocar tanto el color cabelludo para las personas que me preguntan si realmente tiene que ver si en seco o en húmedo realmente en seco va a ser mucho más fuerte claro porque no la cutícula no tiene agua como ahora ok que está húmeda tiene agua si lo utilizamos seco va a ser mucho más profundo el color va a ser mucho más gris ok yo lo que quiero realizar es una pequeña neutralización de este tono que estoy teniendo acá ok para lograr el tono blanco así que acompáñame vamos a colocar el tinte ok y y Si quieres levantarte Tranquilo Ya puedes aplicarlo mejor Importante chicos No toquemos el cuero cabelludo Ok Ahora si el cuero cabelludo quedó Demasiado Medricado Esta es una forma en como aplicarlo Luego masajeamos con las manos Ok Para que neutralice Todo No toquemos el cuero cabelludo No toquemos el cuero cabelludo Ahora levantate completo Bro, sentate normal Eso, eso, ahí Quédate tranquilito ¿Y molesta, bro? Un poquitito No, no, el cliente realmente Si molesta, ¿por qué? Porque tenemos que peinar No, no, el cliente realmente Ah, pero tú tienes los panty Ah, pero tú tienes los panty No, no, el cliente mulaughs Gracias. 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 Y acá vamos a dejar un tiempo de pose chicos. Tiempo de pose 20 minutos y luego vamos a hacer nuestro cierre técnico. Una de las partes más importantes para poder darle una finalización a un trabajo de color. Como ustedes saben pueden suscribirse a mi canal, denle clic, compartan. Bueno chicos, una de las partes más importantes que tienen que tener en cuenta un principiante de color es el cierre técnico. ¿Por qué? Porque la cutícula ya no es la misma, el cabello ya no es lo mismo. Necesitamos la parte química para que el cabello vuelva a ser el mismo de antes. No el mismo, pero sí que tenga otra textura diferente. Ya que con nuestra decoración lo que hicimos fue dañarlo. Una de las cosas más importantes es el cierre técnico y creo que eso lo hemos venido hablando durante muchos años. ¿Ok? Cómo finalizar un trabajo de color, cómo realmente hacer que el color luzca diferente. ¿Ok? Y creo que es una de las cosas más difíciles que puede entender o comprender un estudiante de colorimetría. Una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta para realizar este tipo de trabajo es el cierre técnico. ¿Ok? El cierre técnico nos va a dar a nosotros la posibilidad de que a la hora de nosotros secar y terminar y en una finalización del trabajo, el trabajo esté totalmente saludable. ¿Ok? O parezca saludable. Que después una de las cosas más común que se puede ver en las personas que se hacen platinados es que se reseque o se termine de cortar el cabello. ¿Por qué? Porque la persona que se hace un trabajo como este tiene que tener un cuidado muy precavido. ¿Ok? Tiene que hidratarse constantemente, tiene que matizarse una sola vez por semana. Y el mantenimiento que ya después tiene que tener el cliente es lo que tenemos que nosotros hablar y charlar con el cliente. Que tiene que tener un mantenimiento profundo, un mantenimiento constante. ¿Por qué? Porque si no el cabello no será o no se verá saludable o no tendrá un aspecto o una textura saludable. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mantenerlo? Con hidrataciones. ¿Ok? Hidrataciones ácidas. ¿Para qué? Para que esta cutícula se selle, se cierre, se mantenga cerrada y no sea un cabello muy poroso. ¿Ok? Así que una de las cosas que más me preguntan también es, Roy, ¿por qué no dura el color, chicos? Ustedes tienen que comprender que cuando nosotros realizamos una decoloración como esta, el color no se va a mantener. Ningún color va a mantenerse en una cutícula tan dañada como es un platinado. ¿Por qué? Porque el platinado nosotros sacamos prácticamente que todo el pigmento natural que tiene el cabello. ¿Ok? Entonces, una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta cualquier profesional que va a realizar colorimetría, el cabello no será el mismo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a instruir o cómo nosotros vamos a explicarle al cliente el mantenimiento? Si o si debería tener una hidratación profunda, ¿ok? Que un día sí, un día no se hidrate. Y otra cosa, no se puede lavar el cabello todos los días. ¿Ok? Tiene que ser cabello un día sí, un día no, hasta que el cabello tome una textura. Pero un cabello platinado no se puede lavar todos los días y no se puede utilizar shampoo cosméticos que encuentran en los supermercados. Tienen que ser cosméticos altamente profesionales y recomendados por las marcas profesionales. ¿Ok? Así que, ya ustedes saben mi gente, una de las cosas más importantes es el mantenimiento luego de que el cliente se va de tu salón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tira toda tu cabecita para atrás, bro. Acá vamos a lavar el cabello. Ok, vamos a lavar el cabello. La primera parte con la que lo vamos a lavar, no voy a decir las marcas, ¿ok? Para las personas que me van a comentar. Ustedes pueden trabajar para la gente de Estados Unidos, para la gente de todos los países. Shampoo, sí o sí, shampoo ácido tiene que ser de 4.5 o de 3.5, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Ustedes están viendo que está gris, ¿ok? Ustedes van a ir lavando, van a ir lavando y se va a ir aclarando el cabello. ¿Por qué? Porque los ácidos arrastran hasta un tono. Importantísimo, chicos. Mediante que nosotros vamos lavando, se va lavando el color, ¿ok? ¿Por qué? Porque la cutícula no se cierra del todo, ¿ok? Así que tienen que tener en cuenta eso. Mientras más lavado demos, ¿ok? Se va a ir aclarando el cabello. Y vamos a ir lavando con un shampoo ácido. De 3.5 de así es. Pueden encontrarlo en cualquier marca, busquen, ¿ok? Por ahí trato de no mostrar las otras marcas por el tema de que, bueno, capaz que hay marcas que pueden tomar acciones contra mí, ¿ok? Por no dar los créditos y un montón de cosas. Entonces trato de evitar muchas cosas como esas a la hora de nosotros hacer una decoloración o un trabajo de color, ¿ok? Vamos a lavar bien, vamos a masajear toda la cabeza, ¿ok? Toda la cabeza. Vamos a masajear. Ok, tirando toda la cabecita para atrás, ¿ok? Vamos a masajear. Vamos a masajear. Ok, importantísimo. Vamos a tener en cuenta eso. Vamos a masajear. Ok, entonces, vamos con una crema ácida, puede ser cualquiera, ¿ok? Puede ser cualquiera. Para los que preguntan ahí, cualquiera, ¿ok? Muy bien. No, no, no. Vamos a ver. y puede ser cualquiera y ahí vamos a dejar ya toda tu cabecita para atrás la crema hacía y para culminar chicos para terminar ya el trabajo del todo vamos a trabajarlo con una hidratación puede ser cualquier hidratación para toda la gente que pregunta cualquier hidratación ok y la hidratación la vamos a dejar unos 5 minutitos 5 minutitos retiramos y estamos para secar y estamos listos vamos a la hidratación vamos a la hidratación vamos a la hidratación estamos a ver contigo acá vamos a terminar el trabajo Gracias. 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 Una vez que ya lo sequemos, lo cortamos chicos. y ya lo finalizo ok que no te olvides de suscribirte a mi canal vamos a eso, tranquilo va, toma tu cabecita toma una toma y ve bueno mi gente este es el trabajo final ok, miren el trabajito trabajo de color ok así que ya saben compartan, déjame su comentario y díganme que les pareció este trabajo de color plastinamos perfecto como hacer un global blanco paso a paso déjame tu comentario y sígueme en todas mis redes sociales